...más esperados, momento estrella sin duda de esta noche, de segunda de clasificatorias y se acaba de empezar Pau Chino. Sí, porque después viene una chirigota que quiere el público. Sí, 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 también. Pero ahí está la comparsa de Antonio Martín García. ¿Quién me diría a mí, 42 años, que yo iba a presentar un día la comparsa de Antonio Martín? Pues mira, hoy, este día, nos callamos señores porque se hace el silencio para esta bonita puesta en escena, para la presentación del primer premio del comparsa en el año pasado. Comparsa de Antonio Martín. ¡Que salga uno, Pacoli! ¡Que salga uno, Pacoli! Desde la piedra reunda de la cadeta Conozco a Cádiz entero por su silueta De las entrañas del mar donde se funde el sol encendiendo tus aguas Con el impetu del viento de todos los caballeros Irrumpe el desentimiento de los gaditanos rompiéndose el alma De la cadeta, de mi cadeta Por escudo el corazón, por espada la verdad Por cajita con la plata que derrama cada noche sobre tu sagrada cualaduna Y lanza tu libertad, mi bato al que le estimó Mi enemigo, tu enemigo, un rey de la cuna Mi caballo de batalla, pelearme con el mundo porque como tu niña Caballero del honor, porque no hay a lo más grande que sentirse gaditanos Cuando desviste lo tuyo Con vergüenza y con orgullo y el corazón de la mano De las entrañas del mar donde se funde el sol encendiendo tus aguas Con el impetu del viento de todos los caballeros Irrumpe el desentimiento de los gaditanos rompiéndose el alma De la cadeta, de mi cadeta El teatro en pie El teatro en pie y por segunda es como la segunda parte de ese pedazo de compasa que era caleta Por bulerías, un pedazo de presentación Con ese foro tan bonito Que se enfoca desde el puente canal Y se ve el balneario al fondo Y como se entrega esta comparsa Esta comparsa ha resucitado a este autor Pero vamos, os lo digo porque he competido con él Y os puedo decir que gracias a estos chavales Antonio, no es que haya perdido la feria mucho menos Pero ha ganado el espíritu de competición Y como se entregan y como transmiten Que es la clave de un artista, ¿no? Transmitir Hasta el punto de poner en pie la letra de presentación Este ha sido increíble Pero Antonio es en esencia Cádiz Claro, el punteo ya de Pacoli desde el principio Arranca ¡Cómprate una guitarra! Y un tipo que estamos viendo en pantalla increíble Es increíble Llevan la rosa de los vientos en el pecho Llevan musgo Llevan tatuajes tribales Está mimetizado Lo que es el hombre con la naturaleza El hombre que ha dicho Pues escuchen ustedes cómo está el teatro Bueno, y el viento Y el efecto del viento del principio La máquina de viento Que han utilizado un recurso teatral muy antiguo Y que bien traído, ¿no? En este caso Y las lanzas que parecen cañas Que también han marcado el ritmo Lo que es el final de la presentación Bueno, vamos a intentar callarnos Escuchen también las reacciones ustedes del público Impaciente por escuchar el primer paso Y sin que cambie de cine Por su luz y su belleza Por su historia y por su vente Dicen que no alucine Que la ciudad se convierta En Pamplona de repente Dicen los que nos dirían Que es la ciudad que sonríe Y aquí estamos maquerando Te estás siempre sonriendo Para que el ayuntamiento Salga siempre en el reparto Nadie de cine No saben de sobra Los que te escriben guiones de mierda Que hace ya tiempo Te vieron en hoja Por el papel de puta cenicienta Y hasta mi servil de prisa De payasos figurantes En escenas que profician Tu jovenante Tu jovenante La película de Cádiz De otra historia más seria Donde esconden la miseria Con sus falsos Decorados La película de Cádiz Lloraría la memoria De ese Cádiz que ha matado Una música del viento Y el guión sobre la vena Y el reparto de los parados De los caras Y con su pena Huesos pobres de familia Lanzando currú a mano Y a ver quién tiene cojones Para reírse Del capitano Del capitano Queríamos dejarle escuchar La ovación que suena aquí En el Teatro Fallá Faustino Nuestro invitado ¿Cómo escucha ese paso doble? El tema se ve que va a salir mucho Pero como lo ha tratado Antonio Es impresionante Es impresionante Paso doble musicalmente Magnífico El final Con una garra tremenda Como nos tiene acostumbrado Antonio Yo es que claro ¿Sabes qué pasa Faustino? Que yo hace Desde hace unos añitos para acá Yo vivo con Antonio Con una historia de amor Muy bonita Estamos en esos momentos De los primeros momentos De las parejas Que se están enamorando A mí se me está Que se me cae la baba con él ¿Sabes qué digo? O mejor dicho Porque tiene un niño chico Antonio O se nos cae la baba a los dos Digamos que estamos baboseando A mí se me cae la baba contigo A ver cuándo otra vez Bueno, venga va Ahí Ahí la ha dado también Faustino La ha dado Faustino Esa es una pregunta Que circula por ahí Que tenemos pendiente Con Antonio A ver si le animamos Entre todos ¿No Faustino? Por la afición Desde luego Lo rogamos Desde luego Bueno, vamos a escuchar el tema Segundo ¡Ay, niña de mi amor! ¡Ay, niña de mi amor! Hoy que vuela por la vida Igual que una colombrina Día mía No me ignores Yo sigo siendo aquel padre Que abrazadito a tu madre Lo compito a tu cuna Entre nanas a por fría Fuimos viendo el día a día De nuestro radio de luna Aquella niña Que se amedrentaba Ante la vida El amor y el beso Y era tu madre Quien te dejaba Mientras tu padre Te comía besos Y al fin una muesita Vulnerable mariposa De mí quiere que arrancarte Como una rosa Como una rosa Hoy que cumple dieciséis No hace falta que te diga Que puedes vivir tu vida Segundita Tu conciencia Que no hay ley más que tu ley Porque en tu vientre no manda Ni el gobierno Ni la iglesia Puedes hacer lo que quieras Cuando te llegue la hora Y si de que lo que estaba Ni a tu veras Te abandona Por nada el mundo Te rompo Niña No te acobades Que así parejo se aborta Aquí está tu padre Siempre tu padre Siempre tu padre Y este segundo paso doble Que también Que también levanta El ánimo del público La expectación Siempre estarán ahí tus padres Para lo que tú quieras Aunque a los dieciséis años Puedas decidir O creas que puedes decidir Sobre tu vida Yo creo además Que es un bonito homenaje Esta comparsa A dos maestros De Antonio Martín Uno Por supuesto su maestro Paco Alba ¿Por qué? Porque a mí por lo menos Me lo parece Me recuerda en muchas cosas Él tiene un aire mágico A las huestes de Don Muño Y por otro lado Enrique Villegas Vélez Que en su momento Ya también hizo Una especial Una especial armonía Del hombre y el mar Con las quince piedras Faustino Me parece que se ha quedado Sin palabras Es que es realmente emocionante Como transmite esta comparsa Que pedazo de final De paso doble Como llega Entonces te impacta Y te deja Tiene mucha fuerza Te mantiene prácticamente Tensionado en el sillón Escuchando Claro Es bestial Yo estoy aquí A lo de Antonio Y noto su emoción Vamos La estoy sintiendo Mira yo En dos o tres momentos En mi vida Hubiera dado Lo que en ese momento No tenía Por haber salido En algunas agrupaciones En dos concretamente Una en Entre Rejas Y dos en Los Soldaditos Ahí quedan Ahí están preparando El público Es que prácticamente No les deja Continuar con el repertorio Pero parece que sí Ya llegan La tanda de copia Atento al estribillo Porque Antonio Casi siempre Bueno Casi siempre Para mí siempre Los borda A ver Hace muy poquitos días Se ha detectado Un virus Que la ha cogido Dos calles entero No queda tiempo A llegar Porque ha me riñado Y hasta el perro De coca Está reventado Del pute Que le pego Los poros No van a barro Hospital es saturado Una vez en los pasillos Dos con el pulo apretado Yo que iba dobladito Y me dieron preferencia Me vemos un acuario Se me dio orduencia Y en casa para y al bate Hay una tremenda lucha Y yo pa' tenerlo cerca Estoy durmiendo En la placa ducha Mi código de honor Se llama CAI Y cuando digo CAI Todo el mundo Junto en boca Y el que tenga el valor Va a decirme que no Le atravieso el corazón Con esta cobra Con esta cobra La alcaldesa de Jerez Tiene mucha guasa Y a la alcaldesa de Jadile Tiene tibia No ve a la que la han trao Cago en su casa Cuando ha visto la plaza Tan re bonita Que está muerta de envidia Y ahora viene diciendo Que va a presentar un proyecto Para que el segundo puente Toda cerca el aeropuerto Como estará de Pitosa Que ha dicho Yo va a ver para agua Con la caca y los Jerez Que no así tenga agua Y además de tener playa Ya no le pondrá el reproche Pa' que Jerez Se celebra hasta la regata Del 2012 Mi código de honor Se llama CAI Y cuando digo CAI Todo el mundo Junto en boca Y el que tenga el valor Va a decirme que no Le atraviesa el corazón Con esta copla Con esta copla Lo que tú decías Antonio El estribillo espectacular Lo borda Lo borda Cientos de corazones Ahora atravesados Directamente por esa copla La de todo el público Del gran teatro Está allá Y la de los miles de espectadores Que seguro están siguiendo Este momento En directo A través de Onda Cádiz ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Cuatro frases Y ya está Y la música que bien llevada Y además letras fresquitas El virus Que está pululando Este gás rico Y el temporal Y el temporal Que es de la Navidad Que estamos a 16 de enero En todas las letras De este primer pase Están tocando temas Muy, muy actuales Todos arriesgan mucho Todos arriesgan mucho Porque los que antes No llegaban Ya han aprendido Faucino Ahora el listón No veas donde se está poniendo Claro Eso está muy bien Hombre Eso es lo mejor del concurso Escucha Eso tiene que doler Ya te digo Se estaba en falta Ayer una función Mucho más fría del público Hoy se nota La aceptación Que existe Concretamente A esta comparsa Que no todos los días Tenemos el mismo elenco Que viene con un currículum Muy importante A defender un primer premio El año pasado La madre que me parió Este año Los caballeros de la piedra Redonda Estos caballeros misteriosos Los caballeros de la caleta Y tantos otros nombres Y tantos otros nombres Restos por cuatro El revuelo Bueno, así Podemos seguir toda la noche Claro, claro Y el público sigue así también Toda la noche Porque no para Están malitos Hay ganas de escuchar El popurrí Y parece que empieza ya Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Soñando una noche En la caleta Ahora que soñar Ya sí soñamos Pensamos ahora Que ya nadie piensa En una corte De corte De habitanos Un ejército De voces Solidarias Una muerte Defendiendo Lo que es nuestro Sin más Armas Que la voz Y la palabra Con la fuerza De la música Del norte Del mar Y el viento Sin reyes Ni vasalios Ni reina Ni corona Que Cádiz Es una reina Que Cádiz Es una reina Que reina Por sí sola Y en la corte De estos cabeteros Se prohíbe El prohibido El municipio Que el que empieza El prohibido Termina Siendo dueño De algún municipio Se gobierna La boca Del pueblo Ya Aquí Nadie Tiene mayoría Porque Con mayoría Un gobierno Amasaya A la minoría Y más grande Que la que nos dita La conciencia Del pueblo Señores El que dita De ella Por su cuenta Vos acaban Sin los dictadores Perdónen Perdónen su señoría Pero llaman a la puerta Gente de la casa Veras Dicen ser Andalucía La que tú Te vas cerca Y ahora Que lejos le queda Hay Madrid Que lejos queda No vienen a por limón No vienen a por limón a solo Reclamando azúcar Y aunque tome O de soja La vergüenza Y el orgullo La vergüenza Y el orgullo De que como vencer Niña Me teman De ganar Que te vuelve Y deja Encontré En con su Amar Y aquí abajo Como siempre Aquí abajo Caí Caí Toda la vía Caí Agua Paque Ninguna Maña Tan plata Pura Pero siempre Con lo puesto Caí Con su barco De vera Su parque Su alameda Su farao Y su impuesto Caí Rodea De murallas Pa' que no se le vaya Nadie Nunca ve su vela Bonita Pa' rabiar Como ella sola De la orilla Del mar En la caracola Solas Solita Solo te va a ver Llorando y fuerte Mira en la arena Caí Que se te van tus hijos Que no le dan codío Que le roban su trabajo Caí De que sirve un palacio Si solo tiene espacio Pero pa' los cuatro Acomodado Maldita sea mi suerte Para que tanto fuente Si se muere tu astillero Y lo peor de estos Que tanto me acercan De la calma Es que a pesar de todo No sabes bien Es porque te engañan Que con ti más me enradia Caí del alma Yo más te quiero Yo más te quiero Caí Yo más te quiero El que no es consentir Asumir y conformarse El que vive consintiendo Toda la vida asumiendo Se muere siendo Un probable Que hay que sentir Que finirse con lo nuestro No damos nunca Por muerto Defenderlo Y peregarlo Es lo que no evoluciona Hay que revolucionarlo Yo no soy un justiciero Ni tampoco lo pretendo Solo digo lo que pienso A donde quiera que vaya No soy más que un caballero Que las compras De los sueños Caballero sin caballo Pero ya harto caballo Que yo no soy un justiciero Aunque a veces lo quisiera Para hacerle pagar los justos A esos que engañan al pueblo Que un político corrupto Se en mi izquierda de derecha Que nos roban la existencia La alegría en nuestros sueños Yo no soy un justiciero Pero si no suena un día Sin pensar lo cargaría Contra el que roba al obrero Dejando en la boca a nadie Jalando padre y familia A pudrirse en su dinero Yo no soy un justiciero Y no hay gracia de no serlo Porque si acaso no fue Y un momento mudaría La vida fue de la ley El gobernador con cerebro Al que traigo a la mujer Pues no merece la vida La vida Ya se van los caballeros Para la tierra Pero la caleta de mis sueños Aquí soy el rey del mundo Con mi ejército de estrella Cabalgando de sabientes Sobre el viento Me levanto y corto Y no hay gracia de no serlo Y no hay gracia de no serlo Allí no hay que me derroten Porque allí tengo a mi gente La que me mantiene a flote Lo vim quiero más valiente Allí tengo mi marquilla Más fuerte que un cañonero Y esperándome la vida Así dime que más quiero Un castillo en cada mano Que sobre todo el agua Que nunca me lo buscamos Que sobre todo el agua Que le escribo un reto Me levanto y corto los piñones Me levanto y corto el corazón Y se van los caballeros 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 Yo me muero y me atarece Y se van los caballeros Increíble, increíble Sin palabras Nos quedamos prácticamente Después de este popurrí Que nos da prácticamente